especializadas. En su amplia trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución en la que fue segundo y primer visitador general, además de haberse desempeñado como subprocurador general de la república en la entonces Procuraduría General de la república y fue representante de la CNDH ante instancias nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como secretario académico del programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido merecedor de varios reconocimientos académicos, entre ellos las cátedras extraordinarias, Luis Garrido y Héctor González Uribe, por su alto desempeño académico, responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica, otorgados por el H. Consejo Universitario de la Facultad de Derecho, y el premio al mérito universitario, medalla de plata Gabino Barreda, por haber obtenido el más alto promedio en la licenciatura en derecho. El doctor Imer Benjamín Flores Mendoza es licenciado en Derecho Convención Honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Harvard Law School, y doctor en Derecho Convención Honorífica también por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de filosofía y teoría del derecho, derecho constitucional y derecho electoral, y uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Es profesor en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la, de nuestra universidad, donde imparte la materia de teoría de la argumentación jurídica, y profesor en la División de Estudios Profesionales, declarado vencedor en los concursos de oposición, o definitividad, tanto de argumentación jurídica, como de filosofía del derecho. Bienvenido, doctor. También quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Guadarrama López. Él es egresado, Convención Honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuve el grado de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo el Magna Cum Laude. Es profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha sido profesor en el ITAM, la Universidad de Anáhuac, y en el TEC de Monterrey. Es autor de diversos libros en materia de derecho mercantil, derecho universitario, y derecho de los consumidores. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ocupó los cargos de subdirector de estudios y calificación, asesor jurídico del presidente de la CNDH, director general de quejas y orientación, y segundo visitador general. en la UNAM fue becario y técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como abogado auxiliar del defensor de los derechos universitarios. Asimismo, director general de estudios de legislación universitaria, coordinador de asesores del abogado general, director general de servicios generales, y director general de asuntos jurídicos. Ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría Federal del Consumidor. Fue recientemente segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y actualmente es investigador en adscrito al programa universitario de derechos humanos de nuestra universidad. Vía remota. Efectivamente, me uno a lo que señala el maestro Slava sobre estas características propias de los procedimientos que se siguen o que se llevan a cabo en los organismos no jurisdiccionales. Yo agregaría, para justamente abonar y dar mayores datos a la mesa, yo diría que efectivamente la parte central de lo que distingue al trabajo de los organismos defensores de derechos humanos es la flexibilidad. Esa flexibilidad da pauta y da ocasión a abrir una serie de características en el procedimiento. ¿En qué sentido? Que hay una mayor cercanía con los quejosos, no hay horarios establecidos, sino que los quejosos pueden llegar en cualquier momento, pueden llegar en cualquier momento, una cercanía y un acompañamiento también a las víctimas, es parte de la tarea fundamental que tienen los organismos defensores de derechos humanos, es como la pieza angular, sí, es la pieza angular de todo su trabajo. Y en lo que es la investigación de los casos, algo que también distingue al trabajo de estos organismos es un trabajo interdisciplinario que nos lleva a, y pongo el caso muy concreto de lo que es una investigación en casos de tortura, en donde es necesario que haya un trabajo conjunto del médico, del psicólogo y del abogado. Esa es una parte también muy importante. Y diría que adicional a esto, al momento de iniciar una investigación, siempre está la posibilidad de generar o de establecer lo que conocemos como la teoría del caso, es decir, cuáles son todas las vertientes que nos va a llevar o hacia dónde nos puede conducir la investigación, que es una investigación que además tiene como peculiaridad buscar una cuestión transversal, buscar una cuestión de integralidad, buscar una cuestión de amplitud, de progresividad, que son además los señalamientos establecidos en el artículo primero constitucional como parámetros, parámetros a seguir para la debida protección y la máxima cobertura de protección a los derechos humanos. Y ahí dejaría por el momento, sí, estos datos adicionales. Muchas gracias a la ley, al reglamento, en caso específico de la CNDH, y que van reflejando lo que el día a día, a lo que se enfrentan en el día a día quienes hacen investigaciones de violaciones de derechos humanos. Y lo que sí podemos encontrar es que una suerte de... ¿Cómo diría yo? De... Por un lado, dijimos que lo que es la flexibilidad es una de las partes centrales del trabajo de estos organismos. Y eso tendría que llevarnos a un procedimiento ágil. Sí, la flexibilidad busca eso, que sea más ágil la actuación de la institución y porque era así nace, tratando de superar el formalismo propio de los tribunales. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? Que ese procedimiento ágil, que en principio así es el diseño, no se corresponde con la tardanza o no se corresponde con una agilidad o brevedad para emitir resoluciones. Y aquí sí, hay que hacer la crítica en ese sentido. Y es uno de los puntos que son muy cuestionados a estas instituciones. ¿Por qué se tardan en emitir resoluciones si tu diseño fue justamente de que sea ágil y rápido y atender las violaciones de derechos humanos? Y aquí nos encontramos justamente con parte de lo que decía el doctor Imer. Esa cuestión en donde nos vemos constreñidos a cumplir con lo que establece la ley, seguir el procedimiento, a llegarse de evidencias y nos lleva a la otra parte, al lenguaje, al lenguaje técnico. Es una aspiración, ya lo dijo el maestro Slava, de muchos años, de que si son organismos ágiles, tendrían que tener también un lenguaje accesible, un lenguaje ciudadano, como se les identifica hoy. Sin embargo, las circunstancias que tiene la ley o el reglamento, nos ha sido difícil conseguir ese objetivo. ¿Por qué? Pues porque en la ley y en el reglamento establecen un procedimiento y las resoluciones que se emiten suelen ser ya combatidas y en ese combate tanto de las autoridades como por parte de de quienes los quejosos que creen que no no es adecuada la resolución, pues evidentemente están en en ese en esa impugnación jurídica, pues viene una cuestión técnica. Y entonces eso también nos obliga, obliga a los organismos a que las resoluciones también sean muy técnicas, porque si si lo hiciéramos de otra manera, al llevarlo a otras instancias de revisión, es muy claro que estarían en desventaja por por la parte de la cuestión técnica. Y lo que sí se hizo y y debo decirlo durante el tiempo que estuvo al frente de la de la cndh, el maestro el doctor Luis Raúl González, fue buscar mecanismos que nos ayudaran justamente a hacer un contra contra restar esa esas limitantes o esa suerte de camisa de fuerza para el tema del lenguaje. Y en las resoluciones se empezaron a incluir en lugar de ser repetitivas, porque si también suelen ser también muy extensas, bueno, pues bueno, vamos a utilizar acrónimos. Bueno, pues vamos a tratar de que parte que tenga un un extensión muy muy amplia de lo que son las evidencias o la situación jurídica, busquemos llevarlos anexos, es decir, tratar de de aligerar el documento de de si ya tiene una carga excesiva en cuanto al lenguaje técnico, tratemos de aligerarlo en cuanto a la extensión y que sea de más fácil de consulta. Igual como parte de este de esa búsqueda de de alternativas estaba o se se estableció el tema de poder incorporar y esta es una gran distinción respecto a los a los organismos jurisdiccionales, el poder agrupar o el poder concentrar procesalmente hablando varios expedientes y que sea una resolución que incluya a eso y nosotros la denominamos recomendaciones globales. Esto permitió, fíjese bien, permitió que no sólo se pudieran concluir varios expedientes en una sola recomendación, sino que además se buscó al momento había que tener características especiales a la misma autoridad sobre hechos coincidentes, no importara que hubieran ocurrido, se hubieran presentado en zonas geográficas distintas, por autoridades diferentes, pero lo que sí encontramos fueron patrones de actuación de las autoridades y ese es un gran elemento, sí, el 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 poder identificar que hay conductas por parte de las autoridades que son reiterativas, que son repetitivas, que son generadoras de violaciones a derechos humanos y lo que buscamos es bueno, mira, no ya no es un caso en lo individual, tenemos algo que está ocurriendo en 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 Sonora, lo estamos también observando en Yucatán y lo estamos observando en Veracruz, o sea, tus mismos, tus mismos servidores públicos parecería que tienen una suerte de indicación de cómo actuar frente a los particulares y eso fue, es uno de los grandes logros que se tuvieron en ese en ese tiempo, identificar patrones de actuación de violaciones a derechos humanos y que nos llevó ya en el análisis posterior a identificar zonas de vulnerabilidad de violaciones a derechos humanos, es decir, en qué áreas de la administración pública se puede detectar que son susceptibles de que se presenten violaciones a derechos humanos y también el ejercicio es muy muy ilustrador, sí, en el área de procuración de justicia, en el área educativa, poco a poco emerge el tema de las empresas y derechos humanos que también ya se está presentando de manera muy agudizada el tema de las violaciones a derechos humanos, entonces yo diría que contra lo que fue, contra lo que es la el esquema legal, el diseño legal establecido para el el trabajo de esos organismos y sus resoluciones, habría que buscar y eso es lo que lo que se procuró siempre tener imaginación y tener fórmulas o buscar alternativas con los con las herramientas que nos permitía la ley buscar la manera de cómo avanzar en una mayor cobertura de protección de derechos humanos. Sí, muchas gracias, Yuria. Existe una corriente o preocupación sobre la extensión de las resoluciones, hablaron un poco de la comprensión, ¿no? del lenguaje, pero la extensión de las resoluciones, así como su comprensión o inteligibilidad por parte de sus destinatarios, consideran que es un problema dicha circunstancia y cuáles serían sus propuestas para aliviarlo, ya por ahí nos decían algunas. Compárense, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, las decisiones de los órganos de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas, de los comités, que por lo regular son unas decisiones muy sobrias, muy cortas, con, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, entre otros, ¿no? También las de la Comisión Nacional en general. No sé si quisieran dar algún comentario adicional, algo que ya hayan ustedes sobre este tema. Yo traigo y he analizado una propuesta sobre esta situación de la extensión de las resoluciones. y particularmente en el lenguaje. Y he considerado que ya en una intervención anterior señalaba, pues, que estamos, se ven orillados los organismos a utilizar el lenguaje técnico por lo que puede venir después y la contraparte, que no le gustó la recomendación y las impugnaciones, en fin, todo eso. Entonces, que es inevitable seguir en esa ruta. Sin embargo, yo sí creo que habría que plantear que se hiciera una suerte de resumen de la resolución con un lenguaje totalmente coloquial. Tratar de evitar la utilización. Ahí está el primero está el documento, el firmado y el que recibe la recomendación, pero otro, otro tendría que ser el que el que va a leer el grueso de la población, el que va a leer el resto de las autoridades. ¿Por qué? Porque lo quiero vincular con algo que también he venido trabajando y le he venido dando ya escribiendo sobre esto. Es importante que para poder fortalecer a las instituciones defensoras de derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones, que cada día vas más en un esquema de déficit, es decir, se va desvaneciendo el tema de la trascendencia y la relevancia de las recomendaciones. Yo creo que he considerado que se tendría que hacer un diseño en donde se generaran lo que llamamos como jurisprudencia no jurisdiccional. Sí, ya entre los organismos públicos de derechos humanos se habla de ombusprudencia, es decir, generar criterios y necesariamente tendríamos que tener como un referente lo que hace la 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 corte. Es decir, y aquí generar bueno en qué situaciones evidentemente solo sobre las recomendaciones derivadas de casos vamos a decir los comunes de las recomendaciones, casos derivados de violaciones graves de derechos humanos, que con un asunto en un solo asunto se genera el precedente, a lo mejor en el resto de las recomendaciones, si seguir el el modelo de la corte, que cinco recomendaciones en mismo sentido, tal. Y un tercera vertiente de criterios de de interpretación no jurisdiccional serían los que derivan de los de las de los recursos, de los recursos de impugnación que se presentan y resuelven la la CNDH. Entonces, yo creo que esas son las maneras, vuelvo a repetir, si si tenemos un diseño legal que no nos permite mayor camino, tenemos que buscar, que es lo que siempre decíamos, tenemos que tener imaginación jurídica, porque para eso somos, para eso estudiamos, para eso nos convertimos en investigadores jurídicos, cómo lograr superar problemas que tenemos en 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 nuestra norma. Y son estos. Entonces, hay también, viene a mi mente, un asunto en en Jalisco, en donde involucraba un menor de edad, y incluyeron en el en la recomendación, y dos, yo, no sé si sea el primer caso, la verdad, lo desconozco, pero en el documento incluyeron al inicio de la de la recomendación un apartado dirigido al menor de edad, porque bueno, si él es la víctima, y digo, ¿cómo caramba va a entender todo ese lenguaje técnico? Si no lo no lo entienden las autoridades, si no lo entienden el digamos, el público en general, mucho menos un menor de edad. Entonces, si se formularon tres o cuatro párrafos explicándole en un lenguaje asequible a su situación de menor de edad. Así dirigido, oye, este, Moisés, tal, tal, tú acudiste con nosotros, y mira, investigamos, y es cierto, tal, tal, tienes toda la razón, o sea, una cuestión que así tendríamos que buscar mecanismos que nos ayuden, que nos ayuden justamente a superar esto, de la extensión, del lenguaje, de generar una mayor preponderancia o establecer mejores herramientas para que efectivamente las recomendaciones tengan mayor impacto, mayor eficacia, mayor sentido de defensa de los derechos humanos. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enrique, por favor. Sí. Yo me voy a constreñir a la pregunta que hizo el profesor de Colombia sobre el tema de la parte juez y de justicia indígena, así lo entendería. Es un tema que ha tenido muchas avistas y mucha dificultad cómo hacer la, cómo hacer el engarce o la sincronización entre el derecho constitucional y el derecho indígena. Y quiero traer a colación una recomendación que me tocó hacer la investigación y hacer el proyecto sobre ese tema, que es la recomendación 9 del 2016, por si la quiere consultar. Y el problema se centró en que elementos de policía comunitaria, o más bien, perdón, este, integrantes de una comunidad presentaron la queja diciendo que les habían violado sus derechos humanos la policía comunitaria. Y que a su vez la comandanta, porque era una, 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 este, mujer de esa policía, a su vez presentó queja diciendo que le habían violado sus derechos humanos las autoridades federales del Estado. Y se presenta esa, esa situación, esa dualidad, una sobre, una quejosa que a su vez es señalada como autoridad que violó derechos humanos. Sí, entonces el planteamiento que se hizo fue en el sentido de, vámonos a lo que establece la constitución, caso mexicano, es, o sea, no, 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 me estoy construyendo al caso nuestro. Y la constitución es muy clara cuando hace el reconocimiento o la, en, en, en tema de autonomía indígena. Y dice que cualquier actuación siempre tiene que, es una obligación para, para el ámbito indígena, respetar derechos humanos. Y alegaban que, eh, en ese sentido, es decir, más bien, el, el razonamiento fue por ahí. Sí. Eh, tú como autoridad indígena, estás obligada a respetar derechos humanos. Sí. Y se acreditó la, la doble situación, que se violaron derechos humanos de la comandanta. Sí, se acreditó, pero a su vez, se acreditó que se violaron derechos humanos de integrantes de la comunidad por parte de esa comandante. Sí. Entonces, pero, para llegar a todas, a, 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 las conclusiones, eh, tuvimos que hacer un estudio, y sería interesante que lo leyeran, sobre lo que implica la, la, la autonomía indígena, los límites constitucionales de la misma, cuáles son la naturaleza colectiva de los derechos que derivan de la autonomía indígena, la coexistencia del derecho constitucionario y el orden jurídico constitucional, la obligación de las autoridades indígenas y comunitarias de respetar derechos humanos, la obligación de respetar el debido proceso, eh, eh, la impulsión de sanciones a la luz de la autonomía indígena, y la parte de una armonización legislativa que, eh, pues tiene que cumplir cada una de las entidades en nuestro país. Entonces, hasta ahí lo dejaría, pero sí, sí, se, se llegaron a conocer casos como estos, y ahí está, o sea, este es el dato en donde pueden abundar sobre cómo fue el razonamiento para este tema, que siempre ha sido muy, muy complicado. En todo, finalmente, los debates, pues, creo yo, digo, será motivado a otra discusión, pero en los debates, pues, yo digo que se gana de dos formas, ¿no? La primera de ellas es dejando a la otra persona sin argumentos. Y la segunda es hacer lo que era una contradicción. Y es lo que hacíamos en las recomendaciones. Las autoridades, por eso, lo dejaban sin argumentos. O, me dijiste que sí, y aquí evidencia que no. Punto. Así es, creo que por ahí, pero pues, ese es el cimiento de todo el edificio que, además, el profesor conoce mucho mejor que yo. Pues, nada más que agradecerles de verdad a la mesa. Ha sido una jornada interesante, muy rica. Gracias.